Música 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 Ahorita los encontré AHHHHH Música Música No, 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 espérate Pendejo Pendejo Música Música No, espérate foutas Mmm Wow Fang Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué fue señor? No podía grabar un video nosotros aplaudiendo para despedirnos Fuimos en la despensa y nuestra abuelita dijo que le porqué Bueno, fuimos al super y nuestra abuelita dijo que le comprábamos un plátano Y acá vamos a encontrar este en la calle Se lo vamos a dar a ver su reacción Obviamente si traemos el plátano original que ya nos pidió ¡Bromita! ¡Awe! ¡Le faltó! ¡Ya volvimos! ¡Awe! ¡Qué panes zotes! ¿Por qué esos? Pues son los que el también compró ¿No había de los normales, Toño? No había ¿Qué vamos a hacer con eso? Tu bananito ¡Ay ya ni la joden! ¡Amarillo! ¡Les dije amarillo! ¡Eso está podrido! ¡Puede! ¡Pendejos! ¡Qué pendejos están! ¡Awe! ¡Dijiste maduro! ¡Puede! ¡Te dije en todo amarillo! ¡Awe! ¡Eso no sirve! ¡Eso no lo reconoce de la máquina, ¿verdad? ¡Ay no! ¡De veras que hasta coraje daño! ¡Dijiste! ¡Dijiste! ¡Es una broma, güey! ¡Está horrible! ¡Estaba en la calle tirando! ¡Es el que yo tiré, yo creo! ¡Qué onda! Soy Marcelo Vlogs Y para la broma del día de hoy Vamos a estar poniendo billetes de 500 al lado de las personas Vamos a decirle que los acabamos de encontrar Y vamos a ver su reacción ¡Acompáñenme! ¡No manches! ¡500 pesos! ¿No son de usted? ¿No son de usted, verdad? ¡Ah, claro que no! ¿Estaban ahí? ¿No? ¡No, no! ¡Ah, ok! Me la voy a quedar ¡Ah, dale! ¡Gracias! ¡Sí! ¡No manches! ¡500 pesos! ¿No son de ustedes, verdad? ¿Son de ustedes? ¡Sí! ¿Segura? ¡Sí! ¡No son de ustedes! ¡No! ¡No me mientan! ¡Sí! Porque estaban aquí Porque estaban aquí Porque están... ¿Me lo juran? ¡Sí! No sé Porque ya no están diciendo nada Y ya estaban aquí cerca ¿Cuánto pedo? A mí se me hace que están mintiendo No, no son... No, no son... ¡Ah, ok! ¡Gracias! ¡No manches! ¡500 pesos! ¿Son de usted? ¡Sí! ¿Segura? Ahí dos 500 Que un plazo de la caja Porque habían 500 pesos Estaban aquí, pero... A ver, si quieres Déjame cortar la casa Porque no la vaya a sacar Pues sí, haga corto Estaban aquí tirados No sé si No lo sabrán bien Déjame hacer el corte Porque si no... Sí, haga el corte Y si pagaron con uno de 500 O no Recientemente Si no, no te apures Si no es dinero Si no falta Quiere decir que... Sí El chavo que no sea de la caja Por favor Si no es de la caja Te vas a pichar una nieve Sí Espérame Si no, mira Ahí están las camas Sí, pues Un poco la y no sea de la caja Porque a veces te compres Una nieve No, pues ojalá y no sean Pero ¿Cómo los viste? Pues, o sea Yo estaba pasando por acá Y dije Sí vi algo de re ojo Y entonces me volví a tomar Y eran unos 500 Y luego veo Y aquí está con los billetes Y yo, no, pues tal vez se le cayeron Y dijiste Hoy es mi día de suerte Ojalá Te vas al cine Y si no, ya chingaste Sí O no le vaya a quitar un billete de más Porque luego Mira, mira, ahí está Y... No, pues 44 Sí No, no sé No Entonces, sí Ajá ¿Ya se los dieron? No, sí, yo Es que los agarré Y me los guardé Por si Por si Está seguro Bueno, gracias Hasta luego Ay Perdón Disculpe No manches, señora 500 pesos ¿Son de usted? No No, ¿segura? ¿Me los puedo quedar? Gracias La señora está un poco amargada Me dijo que no eran de ella No manches Son de ustedes Estos 500 pesos Estaban ahí No ¿No? ¿Me los puedo quedar? Gracias ¿Eh? ¿Cómo? 1 de 500 Sí, estaba ahí tirado Tengo que reportarlo ahí al módulo Módulo ¿Por qué? Porque está aquí en la plaza Pero, pues es dinero, ¿no? Por eso O sea, quiere que se los dé Sí, le voy a reportar aquí en la plaza ¿Y cómo sé que usted no se los va a quedar? Está bien, jefe Está viendo Me la digo por favor Pues es que es dinero No creo que nadie No es de él, pero Está dentro de la plaza Por eso Yo se los voy a mi jefe Mi jefe me está viendo Yo tengo que entregarlos como quiera Se los va a quedar usted Tengo que entregarlos a mi jefe Se los entregamos a mi jefe Y su jefe se los va a quedar Se los va a repartir entre usted y él No, pues es que yo encontré el dinero Y la señora dijo que me los quedara ¿Le hablaron? No Es que estás adentro de la plaza Se los va a quedar usted Por eso Jefe, ve Bueno, ahí nos vemos, jefe Se los va a No, pues es dinero ¿Quieres reportarlo aquí? No, pues como que voy a reportar dinero Pues si no te hubiera visto ya Entonces sí, pero ya te vi Y el jefe también Pues se los va a quedar a usted Nos vemos, jefe No, no te puedo decir ¿Cómo? Tienes que reportarlo aquí en el módulo Es de la señora Mira, vamos a hablar con la señora Señora, ¿verdad que usted Era su billete y me lo regaló? No Pues yo me encontré el dinero No, aquí se reportó Ahí en el jefe En el encargado ¿Verdad que usted dijo Que me los iba a regalar a mí? Por eso Allí se le cayó Y yo lo encontré No, 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 cierto ¿Verdad que sí, señora? No ¿Usted ni vio? Adelante ¿Cómo va de guardia? Recogió los 500 pesos Pero no es de la señora Habían los 500 pesos Y nada Pues yo los agarré Y luego el señor dice Que se los quiere quedar No, no, no Que tienes que reportarlos Vale, el reportador Se los va a quedar Se entregan ahí Pero ¿quién trae la 500? A mí se me cayeron No, no, no Sí Dices que se le cayeron a la señora Ahora ya no es en No, yo no En dos versiones No, es que a mí se me cayeron Pero ¿usted qué vio entonces? ¿Eh? ¿Usted qué vio? ¿Qué? ¿Qué? Y él también No Mira No, achi Está diciendo mentiras No, no, no Está diciendo mentiras Checa la cámara Checa la cámara Checa la cámara Checa la cámara Porque pues no sé ¿Qué quiere hacer? ¿Me quiere quitar mis 500 pesos? Sí, pero si no son tuyos ¿Cómo te puede? No, sí son míos Les diciendo que no ¿Por qué le crea a él? Si el cliente siempre tiene la razón No El cliente siempre tiene la razón Pues entregan ahí el módulo Ahorita los encontré y me dijo Dámelos, dámelos No, 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 no Te dije, dámelos Se estaba diciendo Me hizo así para que se los dieran No, no, no reporte de eso Pero Tú dijiste que era de la señora y no de la señora No, usted no me cree No, no me cree, no Porque yo Yo le dije que tenía que ir al módulo a llevar Pues ya Ya es opinión de cada quien Si los reporta o no, no Por eso, pero Cada quien tiene libertad de expresión Es como decir Se cayó en la tierra Le pertenece a AMLO No, pues dice que porque es de la Es lo mismo Es lo mismo Es que un teléfono es un teléfono Bueno Ya es a consideración Sí, porque quería que se los diera O sea, pues yo fui honesto primero y Ah, ok ¿Será que la asustamos que le invitas? Sí No, o sea, es a consideración Bueno, muchísimas gracias señorita Nunca se meta al metaverso Estaba en una montaña rusa Hombre Hombre, está bien Sí No, es que sí me asusté Perdón, sí me asusté No, no Ahí nos vemos Vale, vale amigo Luego Marcelo ¿Dónde andas? ¿Dónde andas güey? ¿Estás comiendo? ¿Dónde andas cabrón? Marcelo, Marcelo ¿Qué pedo güey? ¿Qué pedo güey? ¿Por qué no tocas? ¿Qué estás haciendo cabrón? Estaba jugando Minecraft ¿A chingay? ¿Por qué sonaba así culero? Estaba pegando a los aldeanos güey ¿Por qué no tocas güey? ¿Dónde andas? Si les gustó Pongan la segunda parte Denle like y suscríbanse Para hacer la segunda parte Si quieren más bromas de VR Comenten Ya